Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos con un... ¿De qué niño, señor? Del de Piqué y de Chavilla, que ya nació, ya está. ¿Por qué dice la prensa? A ver, ahorita le busco eso y déjeme tantito dar el avance que tenemos. Es uno de los niños de 2013 más felicitados. Sí, y más esperados, de verdad. Bueno, empezamos con Univisión Deportes. Matías Buoso no dará declaraciones hasta que el Atlas se ponga al corriente con su salario. Y en TBC Deportes, Joko Vicky y David Ferrer ya están en semifinales del Abierto de Australia. Y recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Y más adelante le vamos a tener sobre lo del bebé de Shakira y Piqué. Continuamos. Perdón, ahí tienes. Matías Buoso, del Atlas, ¿no? Sí. Un equipo que está luchando para no descender. No le pagan. Y supuestamente le metieron mucho dinero para reforzarlo en la temporada y ahora no tienen con qué pagar. Y está haciendo goles, ¿eh? Bueno, por último, a ver cómo le puedes exigir a esos jugadores que tienen el resto. Bueno, y ahora con la otra, lo que decías de, lo que preguntabas de, 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 de... ¿Milan o Milán? No, es sin acento. ¿No? ¿Milan? ¿Milan? Lo de... ¿Por qué el libro de, de Piqué y Shakira? ¿Por qué Milán? Porque no lleva acento. No lo acentuó, sino sería Milán. ¿Pero es el italiano también? Sí. Sí. Es como el club. El Milán o el Milán. Acuérdense que está el Inter. Milán es castellanizado. El Inter de Milán y el Milán. Esto es la Milanesa. Esa es otra cosa. Ya son las tres de la... Más de las tres de la tarde. Bueno, les decía lo... Vamos a lo siguiente. De que en las redes de comunicación se dio a conocer... Es italiana, ¿no? Sí. ¿Qué? La Milanesa. No, no, no. Ah, bueno. Se dio a conocer que, por parte del club de fútbol Barcelona, de que tiene los dos socios más pequeños del mundo, de, de, de más corta edad, que son primero el hijo de Messi y ahora el siguiente socio que tiene es el hijo de Gerard Piqué. Son socios ya del club de fútbol Barcelona los dos. Pero nada más que no lo hicieron solitos. No, no, no. Bueno, entonces... No, pero digo... El señor Messi y su esposa. Como siempre, la mujer minimizada hasta el último no se vale. Es Messi y su esposa. Piqué y Shakira, no más Piqué. Sí, pero están hablando de que los bebés son los socios, nuevos socios más pequeños que tiene el equipo de fútbol. Hijo de... Bueno, sí, eso ya. Porque ya lo que se refiere a Beto Fabriz es que lo curioso del tema es que los convirtieron al nacer inmediatamente, como si los niños hubieran comprado acciones del Barcelona, los convirtieron ya en socios. Pues el último invento ya nos dice que un recién nacido habla ya y protesta o pide. Pues este quién sabe si haya pedido comprar... Nismo que haya pedido ser socio del Madrid. Por favor. Oiga, señor, me pongo de pie como... Sí, por... Bueno. No fuera que hubiera hecho ser socio de... Bueno, vaya a ofender, vaya a lastimar... A ver, bueno, a ver. Aficiales y susceptibilidades, pero no puede decir... Mira, ahí está, ahí está. ¿Usted si le dieran acciones del Real Madrid, las despreciaba? En ese momento las regalan. La rompía. Y me dicen que... No podría soportar tanta vergüenza. Usted, señor. No podría cargar esa pena, esa vergüenza, no. No. No, señor. De ninguna manera. Bueno, no le creo nada. Es de esto. Dame unas acciones del Barcelona, del Jackie y del Magallo. Mira, por una acción del Barcelona te dan cien del Madrid. Por una... No, ¿cómo crees? A ver, ¿qué equipo cuesta más dinero? ¿Cómo que cuesta más? Sí. Mundialmente, ¿qué equipo es? Pues bolísticamente el Barcelona. No es cierto. Bueno. Bueno, si usted quiere ir contra las publicaciones y contra la publicación de Forbes y... Ah, claro que sí. Pero claro que sí. Ah, bueno, bueno. Pero claro que sí esto es contra ellos. Al rato va a decir que... Una revista americana de una prestigiadísima universidad dice que los pobres... Vamos a la política. No. Que los pobres votaron por la presidencia de la república. Por el Partido Acción Nacional. No, no, no. No por el Partido Acción Nacional. Claro. No votaron por la presidencia de la república. No por el PRI. Por el PRI. Por el PAN. Dice el estudio de la universidad. Por el PAN. Por el programa Oportal. Entonces yo os dije... En todos los pobres que yo vi junto a López Obrador. ¿De dónde los trajeron? 16 millones de votos. Sí. 16 de pobres pobres. De los cuales... Yo no vi a Blin de ningún evento. Está lejísimos de nosotros. De los cuales, de los votos de Andrés Manuel López Obrador, un alto porcentaje está en el Distrito Federal. En donde sí hay una clase baja, media, que votó por él. No, bueno. Lo que pasa es que en el Distrito Federal votan por una izquierda que ha sabido gobernar. Oiga, cuando nos metemos a su programa del... Vamos al deporte. Vamos al deporte. Libertadores. A la Copa Libertadores. Lo que ocurrió anoche en León, precisamente, el No Camp se estrenó en la fase de la Copa Libertadores. A ver tu juicio del juego de anoche. ¿Perdón? Tu comentario del juego de anoche. Mi comentario del juego de anoche es que el León que salió a cazar, salió cazado. Ahora sí que parodiando la cuestión de la cacería con Z. Al final de cuentas, fue sí muy impetuoso, pero el otro equipo se paró muy bien, defendió con todo su gol que hizo a los tres minutos. Varias oportunidades tuvo sí el equipo de fútbol León. No me desagradó, me gustó el equipo de fútbol León, nada más que anda carente de puntería. Algo le está pasando a este equipo que el año pasado, solamente recordarás, Enrique, un solo encuentro se fue sin anotar en el torneo pasado. Uno solo. Y fue precisamente en la visita de regreso contra Tijuana. Pero ahora, mucha llegada, muchas oportunidades, muchos disparos, muchos centros, pero no apareció la puntería. Y al final de cuentas, ¿de qué te sirve dominar, tener más el balón, crear las mayores oportunidades, si no las concretas? Eso le pasó ayer al conjunto de León. Para mi gusto. El Rengo Díaz puso al frente a este Deportes Iquique, al frente en el marcador, cuando estaba amaneciendo el encuentro. Y prácticamente León tuvo que remar todo el juego para venir, faltando tres minutos más. Con Nelson, Sebastián más. Sebastián más para empatar este resultado. El de regreso será el 29 de enero, allá en tierras chilenas, en la tierra de los campeones, en la llamada tierra de los campeones. Bueno, eso de la falta de puntería, pues, así es. Hay veces... A ver, ¿cómo entrenas en un equipo para que tengan puntería? Ponlos a tirar la gol. Sí, están. Ya. El domingo, con contrarios en frente. Porque nada más te voy a decir, muy buena defensa de los chilenos. Sí, sí. Como cuatro veces, materialmente se cruzó un defensa chileno para despejar o para despejar. Despojar a jugadores de León de la Perota cuando parecía que podían anotar. Finalmente, el premio a la constancia, al ánimo, les dio el gol del empate. Y bueno, anotando en Chile, ¿pueden pasar? Sí, sí, sí. Pero es más complicado, ¿no? Bueno, sí, pero... El resultado es favorable para ellos. Me pareció más grave lo de Márquez, eso me pareció más grave. Sí, les he dado. A Nérico Castillo lo vi mejor ya anoche, mucho mejor. Sí, mejor, pero todavía le... No, 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 ayer ya... Todavía le faltas un mejor nivel futbolístico. Bueno, no, pero ya... Pero ya va mejorando. Pero bastante. Va mejorando. Y lo de Márquez, que al contrario, va para atrás. O sea, Rafa, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Ahí está el tema de la Copa Libertadores de América. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos.